¡A no más que cumbia! ¡A no más que cumbia! De llenarme de ti De perderme tu cuerpo Y sentir tu aliento Al iniciarte amarte De llenarme de ti De perderme tu cuerpo Y sentir tu aliento Eso de ti Me hace sentir Al besarme así Me deduces a mí Tu cuerpo sensual Que me mueve a la mar Tus manos, tu boca Que a mí me provoca Al iniciarte amarte De llenarme de ti De perderme en tu cuerpo Y sentir tu aliento Al iniciarte amarte De llenarme de ti De perderme en tu cuerpo Y sentir tu aliento ¡A no más que cumbia! 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 Gracias por ver el video.